Bienvenidos a este espacio informativo, soy Javier García y hoy vamos a platicar con el regidor Teo Araiza. ¿Cómo estás Teo? Qué gusto verte. Javier, un gusto saludarte, contento de estar aquí contigo. Bienvenido, hay varios temas, quisiera que nos platicaras acerca de cómo va el gobierno municipal, cómo va el ayuntamiento. Sí, bien, como lo comentas, en estos últimos días, semanas, hemos tratado de estar informando a la ciudadanía de la situación que guarda el gobierno municipal, el ayuntamiento, nuestro municipio, acerca de un tema que es muy importante, que son las finanzas públicas. Y eso tenemos que decirlo con toda claridad. Venimos arrastrando una desastrosa situación económica, que no es una situación exclusiva de este ayuntamiento, ¿no? Hay que decirlo. Es resultado de las malas administraciones de los gobiernos emanados del PAN, del PRI, que al día de hoy podemos decir, con la información con la que contamos, que tenemos un adeudo de alrededor del orden de los 2.000 millones de pesos. Un presupuesto colapsado, en donde cerca del 90% del presupuesto anual de nuestro municipio se destina al pago de gasto corriente, al pago de nóminas, al pago de sueldos. Entonces, no existe un margen de operación, no existen los recursos necesarios para invertir en obra pública, en la prestación de servicios básicos, que es una situación que le duele mucho a la gente. En las colonias, en nuestros recorridos, hemos visto cómo hay lugares en donde tienen un mes sin pasar la basura, la prestación del servicio del agua, los agravios que han venido sufriendo la sociedad. Creemos que por decisiones insensibles de nuestros gobernantes, de las dependencias, y que pues tú, mejor que nadie conoce, porque estás en el medio de la comunicación, y cómo la gente se ha venido manifestando en contra de las decisiones de nuestros gobernantes. Bueno, el panorama nacional, ¿qué opinión te ve? Bueno, pues se viene un panorama que no avizora mejorías. La situación económica a nivel nacional, a nivel internacional, para México requiere que la única forma para cambiar la situación que estamos viviendo es que en el próximo año, en el 2018, no solamente se necesita un cambio, se requiere de una transición democrática verdadera, y es donde estamos apostando el proyecto alternativo de la nación que cabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves a Ensenada en lo social? Ensenada, mira, esto es un tema muy importante. Se sabe, pero no se dice mucho. Ensenada concentra a la mayor cantidad de población en situación de pobreza en Baja California. Y si le sumamos a esta situación que estamos viviendo, a la crisis económica que estamos padeciendo, al aumento de impuestos municipales, el impuesto predial, el impuesto al derecho de las luminarias públicas, el incremento al agua, no solamente consideramos en Morena que esos incrementos son inmorales, sino que resultan ineficaces, porque no vienen a ocasionar una salida para subsanar los problemas que tiene el ayuntamiento, sino que solamente vienen y dañan y agravian a la situación socioeconómica de las familias, de las familias más vulnerables en nuestro municipio. Como regidor, ya para finalizar, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuáles son los caminos que vas a recorrer? Bien, pues lo hemos venido diciendo y queremos ser congruentes. No venimos a ocupar un papel testimonial. Recordarás cuando fui candidato a diputado federal que hemos recorrido las colonias del Senado, del Distrito 3, y es nuestro compromiso volver a recorrer todas y cada una de las colonias que comprenden nuestra ciudad. Visitar a la gente, voy a ser un regidor itinerante, donde vamos a estar recogiendo los sentimientos de la ciudadanía, vamos a estar recogiendo sus peticiones y vamos a estar tratando de sacar adelante las gestiones y que la misma ciudadanía nos diga cómo llevar a cabo el trabajo que se necesita en la calle y plantearlo en el Cabildo. Es por eso que vamos a activar también el artículo 68 del Reglamento Interior del Ayuntamiento que habla acerca de la participación ciudadana, de las iniciativas ciudadanas en concreto. Nosotros vamos a hacer ese enlace entre la ciudadanía para que los grupos organizados, los sectores, puedan a través de nosotros presentar las iniciativas y nosotros llevarlas al Cabildo a través de puntos de acuerdo, de exhortos, de proyectos de reformas, para que transitemos de esta política representativa a una democracia participativa real. Muy bien, Teo, muchísimas gracias. Te esperamos aquí en nuestro espacio de información, en este espacio político. Eres bienvenido. Con todo gusto, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Teo. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.